¿Qué es lo que se vieron? Esa es por dignidad no la sube Mace y Chuy para Goku y Omar No, el toro, el toro, el toro, si, sale aquí en la independencia Gracias a él Esa es Ya hace falta un poco de técnica No, hace frica, pero también Si ves que no hace frica, nada Con un chiquito, pero lo tanto Un chiquito Un chiquito ¿Cuando vencucuyana? Sí, chiquito ¿Y qué bien? ¿Uy? ¿Y qué bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Échale! ¡Ya te salen, mi Big! ¡Ya está bien! ¡Menos, güey! ¡Acuéntale! Tienes que cocinar de solo ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Es tuyo! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¿Dónde va a hacer, mami? ¡Es eso! ¿Puedo comprar tu nombre? ¿Puedo comprar tu nombre? No puedo. Es que te tragas a Salomar también. Jejeje. Vamos a quedar bien pegados. Me voy a hacer. No te vayas. Lechuy, sacar el tubo. Libre. Libre. Lechuy se compren en el puesto. Bueno. Pachéanlo. Libre, libre. Se les bajó la pila, entraron bien bravos todos. Se les bajó la pila, entraron bien bravos. Se les bajó la pila. Se acabó la jugadita, vamos a cobrar.